En el siguiente video manual aprenderemos cómo agregar una cuenta de correo de Radiorama Nayarit.mx en el programa Ablook. Ok, lo que tenemos que hacer en primera instancia es irnos al menú archivo posteriormente en agregar cuenta ok, y aquí en esta pantalla vamos a dar clic a la segunda opción que es la que dice aquí configuración manual, por favor damos clic en siguiente aquí damos clic en pop o imap siguiente y bueno, empezamos a llenar los datos aquí en este ejemplo vamos a poner un correo existente de parte de Nayarit para hacerlo más real vamos a elegir el de facturación entonces ponemos por ejemplo su nombre facturación o el nombre de la persona a quien maneja esta cuenta la dirección de correo electrónico en este caso es facturación arroba Radiorama Nayarit punto MX tipo de cuenta POP3 servidor de correo entrante aquí importante siempre vamos a poner mail punto Radiorama Nayarit punto com ok y en correo saliente va a ser lo mismo mail punto Radiorama Nayarit punto MX perdón aquí cometí un error es punto MX ok el nombre de usuario es el nombre del correo en este caso es facturación arroba Radiorama Nayarit punto MX y la contraseña asignada ok obviamente aquí van a poner el correo de ustedes si ya sea ese Rodríguez Macías en punto M Carrillo etc y la contraseña de su correo el siguiente paso es muy importante vamos a buscar aquí la parte de más configuraciones y vamos a ir a servidor de salida y palomeamos la opción mi servidor de salida SMTP requiere autenticación rápidamente les explico esta parte es por seguridad y por seguridad para que evitemos el robo de identidad y el robo de correo el servidor de nosotros está configurado para pedir autenticación como un candado de seguridad más fuerte entonces damos clic en aceptar y bueno ya que tenemos todos los datos hago un recuento rápidamente aquí el nombre que quieren que aparezca de su cuenta de correo puede ser facturación o el nombre de ustedes la dirección de correo facturación arroba radiomanager.mx tipo de cuenta POP3 servidor de correo entrante mail.radiomanager.mx al igual en correo saliente nombre de usuario es nuevamente su correo y la contraseña asignada ok damos clic en siguiente y bueno vamos a esperar aquí está los dos palomas como se dan cuenta está todo correcto le damos clic en cerrar y finalizar vamos a ver que bueno aquí yo tengo otros correos pero bueno vamos aquí a enfocarnos al de facturación vamos a ver que en la parte izquierda de nuestro outlook se va a abrir la parte de el correo que acabamos de crear en este caso facturación y aquí tenemos todo bandeja de entrada enviados eliminados etcétera para cualquier duda favor de enviar un correo a el área de soporte arroba concepto ws.mx